por primera vez en la historia, pero tú no entiendes que las cosas se pueden hacer de manera conjunta y tú crees que no lo están haciendo, tú crees que María Corina Machado no lo está haciendo María Corina Machado estudió durante 10 años 14 millones de escenarios, en uno solo salía victoriosa para saber, para ubicarlo y entonces comprenderlo, porque si es como un periodista entonces nunca ha habido en un país de occidente sin guerras, sin conflictos bélicos y sin que se haya tirado una bomba una movilización de 7.7 millones de personas que tuvimos que huir del hambre del dolor de la miseria tú sabes que tú saliste de venezuela para la República Dominicana ¿A buscar libertad? No, no a buscar libertad Sí, a buscar libertad ¿A qué? Para buscar cómo mantener lo que se quedaban en Venezuela Sí Yo te estoy diciendo a mi hija que no se mete en política, que es psicólogo y este la pararon hace dos días en Caracas, yo tengo la hija mía mayor en Caracas párese por favor, muéstrame su teléfono ¿Por qué? Chávez se murió y no vuelve Y no vuelve Gracias a Dios Chávez existe, porque las ideologías no mueren Chávez se murió y no vuelve Es que la ideología va a tumbar en Venezuela La idea no mueren Escúchame, mira En Nicaragua, aquí no importa para Estados Unidos En Nicaragua, y no tengo nada contra los Estados Unidos En Nicaragua hay un régimen político más radical que en Venezuela Ahí no se puede hacer movilizaciones masivas como lo que hacen ustedes El tema del momento en América Latina, para bien o para mal, es el tema venezolano Hemos decidido hacer un debate Tengo del lado izquierdo a Alfredo Villasmil, periodista venezolano con más de 30 años de ejercicio Él es un venezolano exiliado, opositor y bastante crítico con el gobierno de Nicolás Maduro Del lado derecho tengo a Cándido Simón, abogado dominicano Una de las figuras del derecho, si se quiere, más influyente en este país En los últimos 25 años Su nombre ha estado bailando en decenas, quizás cientos de los casos más polémicos Y controversiales en los últimos también 25 años en República Dominicana Y tengo a un destacado comunicador dominicano, José Manuel Mesa Quien, a men de que Cándido, tiene una postura, si se quiere, más comprensiva De cara al régimen de Maduro Y por lo tanto va en contraposición a Alfredo Villasmil Pero tengo a José Manuel Mesa que para que haya un equilibrio Es el neutral en el debate Un servidor, Anaudis Santos, es simplemente el moderador Señores, vamos a tratar de edificar a la audiencia de Impolíticamente Correcto Durante todo este debate Voy a comenzar con Alfredo Villasmil Tú sabrás ya que el Tribunal Supremo acaba de ratificar la decisión del Consejo Bueno, la decisión de que las elecciones fueron legales Y de que Nicolás Maduro se queda en el poder Iba a decir la decisión del Consejo Nacional Pero nada Bueno, primero Primero, evidentemente Esta decisión de la sala electoral Del Tribunal Supremo de Justicia Salta a todas las estructuras legales de Venezuela Y eso se veía venir Nadie iba a pensar De que en Mundo González Urrutia Lo iban a mencionar ganador Porque hay un problema muy grave En el discurso que hemos visto En los últimos tres semanas Casi un mes No todo el mundo puede estar equivocado No existen dos discursos Cuando todo el mundo entero Como yo te dije la otra vez Cuando la red de veedores de la ONU Tiene que pasar un informe privado Al secretario general de la ONU Y el secretario general de la ONU lo lee Y es el único que lo puede desclasificar Y lo desclasifica Y dice Las elecciones venezolanas No cumplen con los estándares Para ser Denominadas democráticas Y todos los organismos serios Imparciales Te han dicho lo mismo Y gobiernos internacionales Inclusive Que comulgan con la ideología de izquierda Muchos de ellos No están de acuerdo Porque lo único que se quiere Es que se muestren las actas Porque ahorita el TSJ No mostró las actas Lo que hizo fue ratificar Un resultado Que no se sabe de dónde salió Además Los controles posteriores Tenían que hacerse 48 horas después O sea Hay una batería De leyes Que no se cumplieron aquí Porque Evidentemente No había Condiciones Necesarias Para Ir A elecciones Y sin embargo Fueron elecciones Porque eso de la oposición O sea Si José Brito Bernabé Gutiérrez Y todos estos tipos Son opositores Yo soy la madre Teresa de Calcuta O sea Lo que yo te dije la otra vez Habría que preguntarles A estos tipos Cuando les Les quitan Los partidos políticos A sus verdaderos líderes Y se los dan a estos A estos tipos El Tribunal Supremo A preguntarles Si la mantequeada Fue en dólares O en euros Habría que preguntarle A ellos Pero además de eso La presidenta Del Tribunal Supremo Electoral Del Supremo de Justicia De la Sala Electoral Fue Candidata A concejal Y además En las elecciones Presidenciales Decía Bueno Ya ustedes saben Hay que votar por Nicolás Maduro Para mantener la revolución Y además es miembro Del partido Del Partido Socialista Unido de Venezuela Entonces Yo quiero que tú me digas Si de verdad Hay Independencia de poderes La última vez Que alguna demanda Contra el Estado Funcionó Fue en el año 2002 De resto El Estado venezolano Ha ganado Todas las demandas Y el El régimen Ha utilizado El TSJ Como la gran mampara Y la gran cosa Para escudarse Detrás de sus Ilegalidades Bueno Y hacer por ejemplo La Sin hacerle un juicio Sin decir nada Pues Inhabilitar a María Corina Machado O a Enrique Capri Radonqui O a cualquiera Porque les da la gana Pues Porque Es más Hay más de dos mil Aquí te traje Hay una cosa que se llama La operación Tuntún Que es la operación Chivateo La operación Sapeo Tú tienes Tú tienes Viva la libertad Llega un policía Llega un policía Y te dice Déjame ver tu whatsapp Tú dices Viva la libertad Vas preso Sin 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 el debido proceso Preso de una vez 30 años condenado Por terrorismo Y vas a la cárcel De Tocorón Eso no lo estoy diciendo yo Ni eso es una propaganda Eso está en las redes Oficiales Del Del régimen Actual Entonces Legalmente Bueno Ganó Maduro Pues Ok Ganó Maduro Legalmente ganó Maduro Ya Perfecto Y bueno Y en las elecciones De Corea del Norte Ganó Kim Jong Un Y en las elecciones De Cuba Gana El Partido Comunista Claro Porque es que Tú sabes que Son democracias perfectas Las únicas democracias imperfectas Son las de la derecha Las de la izquierda Siempre Son Perfectas Bueno Acuérdate que cuando la izquierda mata Y asesina Es por Por motivos nobles Y revolucionarios Porque ellos tienen Una superioridad moral Pero cuando la derecha mata Es genocidio Ese es el discurso Siempre ha sido así Cándido Simón Sí Ese es periodista Sí, sí Periodista Muy objetivo Muy objetivo Bueno Yo conozco la realidad De mi país Bien Yo conozco la mía Y parte de la de Gran parte del mundo Porque Estudié geopolítica Para entender Desde afuera Los fenómenos que se dan adentro Porque desde afuera El bosque se ve mejor De hecho Las 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 cajas fuertes Se abren desde afuera Lo estoy diciendo Porque Siento tanta pasión En su intervención Que siendo periodista Me llama muchísimo La atención Porque el artículo 25 De la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos Manda que El periodista Sea objetivo Además de eso Verás No estoy diciendo Que no sea objetivo Ni que no sea verás Lo que está diciendo Sino que estoy diciendo Que tiene una condición especial Como periodista Yo vine aquí Yo vine aquí a debatir Primero Además Yo no estoy dando Eso se refiere A la información La misión principal Del periodista Es informar Ya Informar de manera objetiva Yo no estoy informando Yo estoy dando opinión A interpretar Usted tiene una posición política Yo tengo una posición Política Ya va Un momento Un momento Pero yo la escuché Pero ya va Usted está Ya va Vamos a ver Un minuto Pero si vamos a hablar De conceptos De periodismo Aquí uno tiene que ser objetivo En la información Claro Porque el principal La función principal Del periodista Es informar Bien Yo aquí tengo No solamente una posición política Yo también además Tengo datos Porque datos Mata relato Y también tengo hechos Que están allí Pero Alfredo Tenemos tiempo suficiente Para que esos datos vengan Sí Vamos a ver Yo solo quise saber Tres minutos Yo solo quise saber Con quién estaba dialogando Para saber Para ubicarlo Y entonces Comprenderlo Porque si es como periodista Entonces Señor Estoy usando la palabra Deme un chance Es mi oportunidad Mire Solo para saber Con quién voy a dialogar Porque la primera La premisa uno Para tú Ponerte de acuerdo O en desacuerdo O en acuerdo Que no están de acuerdo Es saber con quién Estás dialogando Y cuál es su posición Ahora ya sé Que es con un político No con un periodista Es un profesional De periodismo Bueno yo soy abogado Yo no tengo militancia partidaria Y he estudiado el tema Ahora bien Fíjense Una premisa uno Mira La República Dominicana Tiene un gran agradecimiento Por Venezuela De república a república Uno de los padres De la patria dominicana Juan Pablo Duarte Falleció allá Y cada vez que aquí Le atacaban Por sus ideas Que eran por cierto Conservadoras Liberales conservadoras Él se refugiaba En Venezuela Y los recibían De hecho Su madre Los huesos de su madre Bueno y falleció allá Luego lo trajeron aquí Al Panteón Nacional Al centro Del área Donde está nuestro padre De la patria Y La madre de Juan Pablo Duarte Uno de nuestros patricios Sus huesos están allá Y de su hermana La única que escribió Algo de él Consecuentemente Eso es un tema El otro tema es Que en la década De 1970 La década del 70 En gestión Creo que De Carlos Andrés Pérez Cuando el boom Del petróleo Que Venezuela Estaba en alta Muy Muy en alta Recibieron a muchos Dominicanos y dominicanas Entre otros dos hermanas Entre otros dos hermanas Mías Y dos sobrinos míos Nacieron en Venezuela Y son venezolanos Por esa razón Te digo que Que tenemos Tenemos mucho Que agradecerle Venezuela La razón por la cual Honestamente me preocupa La situación de ustedes Y lo voy a decir En esa condición Porque yo soy abogado Voy a hablar de temas jurídicos No tengo militancia partidaria Pero soy político Porque cuando usted toma la decisión Bueno aquí estamos hablando De política El hombre es un animal político Claro Dice Aristóteles Pero el punto es el siguiente Señor Mire Lo que yo veo desde afuera Que se ve mejor el bosque Es lo siguiente Que ustedes hablan Del régimen De Nicolás Maduro Primero Nicolás Maduro No es Nicolás Maduro Nicolás Maduro es La imagen La presentación La portada La carátula De un sistema político Que se llama El chavismo Que creó Una ideología política Que incluso comenzó A sembrar en América Latina En Sudamérica En algunos países De Sudamérica Y bueno Después Maduro Chávez murió Decimó a Maduro De dedo Pero la información Que yo tengo En estudios que he hecho Es que cada vez Que se realizaban elecciones Cuando Maduro Cuando Chávez Comenzó a desobedecer Instrucciones de Estados Unidos Fundamentalmente Que es la primera La única superpotencia Del mundo Eso de régimen Y de Y eso es otro tema Es un discurso Político Eso es retórica Ahora La única Superpotencia Del mundo Cuando Chávez Decidió Desobedecer Las instrucciones superiores Cuando Chávez Tomó la decisión De sacar a Venezuela De ese De lo que le llamó Ese círculo De acólitos A Estados Unidos Que es la OEA Porque salió de la OEA Sacó a Venezuela De la OEA Entonces comenzaron A decir Que las elecciones De Chávez Eran Eran Fraudulentas Yo recuerdo Que en una ocasión Presionaron Para que realizara Unas elecciones Fuera de tiempo Las realizó La OEA fue y observó Y la ONU Fue y observó Y dijeron Que las elecciones Habían sido Correctas Estados Unidos Dijo que esas elecciones Eran ilegales Desde afuera Lo que te quiero significar Hicieron 14 elecciones En gestiones de Chávez Y mal contadas En esta época En esta época Bueno En el Hace de 2012 Creo que fue Está maduro Y cada vez Que se llevan elecciones Son fraudulentas Voy a lo siguiente Yo lo que no he visto Desde afuera Es lo siguiente Señor Mire Si son fraudulentas Las elecciones Usted tiene que agotar Un procedimiento Interno Que consiste en lo siguiente Impugnarlas No por los teléfonos Sino impugnarlas En sede judicial Impugnarlas En el estado Bueno Si tú no confías En tu estado Si tú no confías En tus jueces Si todos los jueces Son corruptos Porque son del mismo sistema O son políticos O los miembros Del tribunal superior electoral El nacional electoral Son corruptos Y son del mismo partido Como lo serían aquí De la junta central electoral Para el equivalente Entonces ya es un asunto En este mes Te premiamos doble Con cien mil pesos Ya llevamos cuatro años Agarrando bien fuerte El corazón de los dominicanos Y aunque la mitad De nuestra mente Está en Pogues Con todos nuestros atletas La otra mitad Ha preparado un postrecito Para que te lleves a casa Cien mil pesos De los grandes Busca con que anotar Que esto Se pone bueno A partir del 8 de agosto Si agarras Tres números De la agarra cuatro En vez de ganarte Cincuenta mil pesos Te ganas El doble Cien mil Te explico mejor Elige tus cuatro números favoritos Ve al punto de venta Del lotedón más cercano Juega la agarra cuatro Por tan solo Veinticinco pesitos Y así de fácil Te conviertes En un ganador Me encanta Bueno Si es así Ponme ahí como 10 Agarra cuatro Mi amor Ay sí Pero mire Escríbame eso ahí Porque Esos son muchos números Que usted tiene Pero yo me equivoco Bueno Ustedes tienen que revisar Porque ustedes están diciendo Hacia afuera Que todos los venezolanos Son corruptos Y eso no me parece Que sea correcto No yo no estoy diciendo Eso no lo estamos diciendo nosotros Lo estoy diciendo Es lo que yo estoy entendiendo Le pido comprensión Por mi ignorancia Tú sabes que la ignorancia Es atrevida Hacia afuera Los que estamos afuera Viéndolo de frente Cada discurso que hacen Los que están afuera Y muchos de los que están adentro Dicen que es un dictador Pero señor Déjeme hacer una pregunta Nosotros Nosotros experimentamos Treinta años de dictadura Trujillo 1930 1960 59 Óyeme ¿Quién se atrevía A hacer una movilización? ¿Quién se atrevía A hacer eso? Y en su país En un régimen dictatorial Como dicen que es Y yo no tengo que ver con Maduro No lo conozco En pro ni en contra Pero cómo se explica Que sea un régimen Que ahora La retórica es En vez de dictador La palabra es régimen Si es un régimen Autoritario Dictatorial ¿Cómo se explica Que hagan una movilización Masiva Y no ametrallen A la gente En los parques? ¿Cómo que se explica Que un día Guaidó Toma la decisión De subirse En una mesa En un parque Sin haber sido electo Para presidente De la república Sin una experimentación Psiquiátrica Él decide Informarle al mundo Que a partir De ese momento Maduro Está loco Lo deshabilita Y él se proclama Presidente de la república Sin nadie haber votado Por él Y Estados Unidos Y 50 países Lo reconocen Eso es democracia Digo yo Yo lo estoy diciendo Desde ese escenario Porque lo estoy viendo Desde enfrente Y créame Que nos afecta A lo que hemos recibido A ustedes En correspondencia Con aquella actitud Que tuvieron con nosotros Cuando les necesitamos Cada vez Nos afecta sinceramente A lo que creemos De manera objetiva Que ustedes son Los que deben resolver Su problema Y echar el pleito Adentro Fueron Bueno Vi que Maduro Les convocó Creo que al tribunal Supremo No recuerdo eso Al superior electoral No sé qué Entonces vi Según informaron Según las informaciones Que han surgido Que no compareció El candidato De la oposición No tiene por qué hacerlo Está bien Pero tranquilo Pero discúlpeme usted Lo convocó Vamos a verlo A ver si no entendemos Supón tú Que en República Dominicana Digan que las elecciones Fueron Fraudulentas Y la junta central electoral Diga bueno No fueron fraudulentas ¿Qué tienen que hacer Los que están informando Que son fraudulentas Jurídicamente? Impugnalas Ante el tribunal superior electoral En nuestro caso Ustedes Ante el tribunal nacional electoral Bueno Pero es que son jueces Parcializados Pero amigo Arriesgue ¿Sabe por qué? Y si no te la aprueban Ahí Vete al constitucional Y si no te la aprueban O no te deciden O te rechazan todo Como pasó con Al Gore En Estados Unidos Cuando él impugnó Las elecciones En Miami Y resulta que los jueces Le fallaron en contra Fue al tribunal superior electoral Contra Contra George Bush Y el tribunal superior El tribunal supremo De Estados Unidos Y el tribunal supremo De Estados Unidos Dominado por republicanos Le falló en contra Ahora Tienes que agotar Ese procedimiento interno Para entonces Venir a los organismos internacionales No decir Los organismos internacionales Son fraudulentas Porque son fraudulentas Usted leyó El comunicado Del centro Carter Y de la Unión Europea Leyó O sea Lo que dice Lo que dice Es que la justicia Que tiene que decir Es un observador Vamos a hacer algo Oígame El informe del observador No es vinculante Un momentico Pero es que Aquí estamos ligando La gimnasia Con la magnésia No Yo estoy sugiriéndole Vayan a la justicia Es donde se destinan las cosas Yo entiendo Lo que usted está diciendo Pero yo en este momento En este momento Yo no estoy Yo no estoy hablando De manera jurídica Yo me refiero A los hechos Sí A los hechos A sus hechos No, no A los hechos del 28 de julio Ok No a mis hechos A los hechos El 28 de julio Hubo una elección En Venezuela Que debiera ser en diciembre Y el gobierno El gobierno Aceptó Que se hicieran antes No Aceptó que se hicieran antes Por presión ¿Cómo que se aceptó? Claro Eso es lo que yo he leído En la prensa Señores Tenemos al neutral Que yo entiendo Que el neutral José Manuel Mesa Puede Aportar Ya Escuchando las dos posiciones El que decidió Cuando eran Las elecciones Fue El poder ejecutivo Ni siquiera el poder electoral José Manuel Mesa Adelante Mira El neutral Yo no soy neutral Vamos a ver Es lo primero Pero me sorprende Que un civilista De la dimensión De Candido Simó Haga un enfoque Con la situación Que se vive En Venezuela Comparándolo Con Rafael Leonida Trujillo Haciendo una comparación De la democracia De los Estados Unidos Puso como ejemplo Puso como ejemplo Hasta el protocolo judicial Que llevó a cabo El ex candidato Al Gore Lo puso hasta como ejemplo Y usted comparar Y usted comparar Los 30 31 años De Trujillo Con lo que hoy Se está viviendo En Venezuela Creo que es lo más parecido A la posición De lo que escribieron La historia En la República Dominicana En Venezuela Hoy La situación Que se vive Es gracias A los Venezolanos Porque los Venezolanos Decidieron No trabajar Para ser mantenido Y si hoy Hay una situación Penosa En la que me Lastima Grandemente Porque Hay lazos Sentimentales Entre República Dominicana Y Venezuela Acogieron Nuestro padre De la patria Juan Pablo Duarte Y desde allí Diseñó Políticas A través De teatro Como fueron La filantrópica Para venderle Al mundo Lo que se estaba Viviendo En ese entonces En la República Dominicana Y a partir Y a partir De los De los Años 70 80 85 Casi Hasta los 90 Los Dominicanos En lugar de Coger para Puerto Rico O para Estados Unidos Iban a Venezuela Y la referencia Y la referencia Que tengo Es que fueron Muy bien Tratado En Venezuela Entonces Por eso Nos unes Lasos Sentimentales Con lo Venezolano Pero a mí me da Nostalgia El comportamiento El comportamiento De los Venezolano No solamente Con Hugo Chávez A quienes Creían Un Dios Bajado De los cielos Y que Y que cuando Chávez Decidió Quitarle A los Ricos Para darle A los Pobres Los Venezolanos Entendían Que le estaban Resolviendo Su problema Y no sabían Que estaban Socavando La tumba Para enterrar Entonces Los países Tienen que ser Cuidados Hoy veo Imágenes Donde Venezolanos De igual Forma Se le Arrodillan A María Corina Collado Machado Machado Perdón Diciéndole Como que Ella es La salvadora Y una vez Más Los Venezolanos Están Equivocados Porque ellos Deben Encifrar Su esperanza En su Talento En su Capacidad En su Arrojo Que la Tienen Por eso Lo digo Porque la Tienen No En ningún Líder Político De manera Particular A lo que Yo aspiro Es que Este Proceso En el que Está Sumergido Venezuela Le Haga Entender De una Vez A los Venezolanos Que ellos Pueden Dar Más Que ellos Pueden Ser Mejores Porque las Condiciones Existen Y que Le enseñen A esos Políticos Como Maduro Y también Como María Corina Machado Como Mundo González Que ellos Están creando La condición Para que Jamás Se dé Un Madurismo En Venezuela Ni un Chavismo Porque Porque el Chavismo No sirvió De nada En Venezuela Que no sea Para Sumergir En la Miseria Y en el Abandono Al pueblo Venezolano Y una De las Cosas Que me Llenan De Satisfacción Es Yo ver Los Símbolos De Chávez Rodar Por el Piso Porque yo Veo A una Venezuela Que ya Se cansó Y que Está dispuesta A cambiar Y ese Cambio Significa Enterrar Esos Símbolos Y sacar El verdadero Orgullo Venezolano Pero que no vean Tampoco en el mundo Ni en María Corina La salvación Que la vean En los Venezolanos Que se unan Los venezolanos Y si a los Seis meses O al año Tienen que Revoltearse Otra vez Para sacar A lo que A partir de Enero Porque yo entiendo Que esto llega Hasta enero Porque en enero Se culmina El periodo Constitucional Quitar a Maduro Antes Es caer En lo que Está Maduro Hay que esperar Que él concluya A partir de ahí Creo que el 10 de enero El 10 de enero Es cuando Debería tomar Posición La próxima Esa autoridad Exactamente Cuando termine El periodo A partir Del 10 de enero El venezolano Que sea El venezolano Que sea Tiene que entender Que ese pueblo Ya está dispuesto A luchar Pero para no ser Neutral Tu exposición Resulta Bastante Equilibrada Fíjate lo que dice Está proponiendo Alfredo Villasmil Fíjate lo que dice Aquí Lo que dijo Maduro El primero de agosto Luego de que En una Perfecta Y legítima Protesta Porque Cualquier persona Puede salir a la calle A protestar Una de las cosas Que a mi más me gusta De República Dominicana Es que es el país Con mayor índice De libertad De expresión Del mundo Yo puedo agarrar Y decirle a Binader Mentarle la madre En su cara Y aquí no me van a hacer Nada Este país Tiene mucha libertad De expresión Nicolás Maduro Moros Esa parte Libertinaje De la expresión Sí pero Nicolás Maduro Moros dijo El primero En cadena nacional Lo siguiente Estoy preparando Dos cárceles Que deben estar listas En 15 días Tocorón y Tocullito Y todos los guarimberos O sea Todos los que protestan Ellos lo llaman guarimbas Van a esas cárceles De máxima seguridad Dijo Van 1200 detenidos Y vamos a agarrar Mil más Eso lo dijo Eso lo dijo El presidente De la República Eso no lo está diciendo Ni a Neudi Ni a Compañeros Eso está diciendo Nada más y nada menos Que el presidente De la República Y el presidente Del Congreso El presidente De la Asamblea Nacional Porque en Venezuela No hay Congreso Dijo Aquí se acabó El debido proceso Eso es caballo Caballo No Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez Cuyo padre Era un guerrillero Secuestrador Que secuestró Y que mató Y que bueno Murió en su ley Pero entonces Este señor No quiere dar clase Mónica fue guerrillero También Sí claro Pero Pero no secuestraba Ni nada O sea Murió El tipo Era un pendenciero El papá de Jorge Rodríguez Aquí se acabó El debido proceso Para todo el mundo Yo te estoy diciendo A mi hija Que no se mete en política Que es psicólogo La pararon Hace dos días En Caracas Yo tengo La hija mía Mayor Viva en Caracas Párese por favor Muéstreme su teléfono ¿Por qué? Porque usted Tenemos que ver Si usted está conspirando Agarre ahí Claro Es hija mía Y ella sabe Lo que tiene que hacer Porque si tú tienes Algún mensaje Que diga Libertad Venezuela Alguna cosa Bueno Te van a meter Acaban de decomisar A Neudi Hoy Un carro Que decía Libertad en las ventanas Lo decomisaron Entonces pero Van a decomisar Uno que había aquí Pero hay una cosa Ahora lo que tú estás diciendo Hay una cosa Que yo te quiero preguntar ¿Qué tú quieres? Lo que tú estás Que sea diferente Ya va ¿Tú quieres que Jorge Rodríguez Piense diferente a Maduro? No, no, no Y la hermana de Jorge Rodríguez No es la vicepresidenta de Maduro Yo no te estoy diciendo que no ¿En serio? Sí, así es Pregúntame a él Ah, sí, claro Claro ¿Es la hermana? Sí, claro Entonces Si hay algo de habilidad Que tiene Nicolás Maduro Es que ha sabido repartir el pastel Es que es una ideología Ha sabido repartir el pastel Es la imagen Pero hay algo Pero perdóname esa Porque él iba a Claro A montarse en En tu exposición Adelante No es tan sencillo Ver el proceso venezolano Como que los venezolanos No hemos muerto Y que los venezolanos No hemos luchado Sí Durante la Se ha luchado muchísimo Contra Contra este Contra estos 26 En estos Más o menos Desde el 2012 25 años No, 26 25 años Sí, se ha luchado mucho Se ha hecho Lucha intelectual Se ha hecho Lucha política Y se ha hecho Protestas en las calles Y ha habido Más de 7000 muertos Estudiantes Personas Líderes políticos Centros de tortura O sea No es muy fácil Cuando tú tienes Un ejército Completamente Un ejército Que está Completamente Del lado Del poder O sea No es tan fácil Como tú dices Porque si algo Si algo ha tenido Venezuela Es que cuando Venezuela Necesitó Libertadores No los importó Sino que los parió Y no es fácil Ver De ese punto de vista El pueblo venezolano Ahora Hay una realidad En este momento El chavismo Es una Es un sistema De gobierno Que colapsó Es un sistema De gobierno Que habiendo Recibido La mayor cantidad De recursos Económicos En la historia De Venezuela Arruinó A Venezuela Completamente Venezuela En el Bueno Aquí tengo Nada más Solamente 18 obras Que prometió El chavismo Y que nunca Se construyeron Porque la única Gran obra Que ha construido El chavismo Ha sido El estadio Monumental De Caracas Mira por ejemplo Te voy a tener Aquí Aquí estamos La represa De Tocoma Iniciada En el año 2002 Tenía previsto General 2160 Megavatios De energía Por un costo De 9365 Millones De dólares Adivina Que pasó Con la represa De Tocoma No existe El tren Tinaco Anaco Este tren Tinaco Anaco Era de Una empresa China Las obras Fueron por un valor De 7500 Millones De dólares Nunca fueron Terminadas En el año 2012 El tren Guarenas Guatire También debía Estar listo Para 2012 Su construcción Estaba a cargo De Odebrecht Adivina Que pasó Te lo tengo Que decir No El presupuesto 4904 Millones De dólares Ve sumando Si ustedes Piensan Que se han robado Vayan sumando Donde Este dinero Yo no sé El segundo Puenta Sobre el lago De Maracaibo La tierra De mi padre Maracaibo Estado Zulia Debía estar Listo En el 2018 También a cargo Del empresario De Odebrecht Tenía un costo De 2000 Millones De dólares Pero nunca Fue terminado Cinco centros operativos En el proyecto Gas Anaco Su construcción Debía culminar En 2016 Tras una inversión De 3.876 Millones De dólares Odebrecht Astilleros Del Alba En la península De Araya Debía estar Listo En el 2016 A cargo De la empresa Brasileña Andrade Gutiérrez Nunca se terminó Pese a que contaba Con un presupuesto De 1290 De 1200 Ese listado De obra Tú me la podrías Comparar Con la Mente Venezolana Adocenada Al chavismo Que durante Esos 20 años Construyó el chavismo Esa fue la La mayor obra Del chavismo La mayor obra Del chavismo Comparándola con esa Fue Ideologizar Claro Entonces No me compare Con los pobres Ahora Yo te estoy hablando Yo te estoy hablando Yo te estoy dando Ejemplos De lo que ha sido El chavismo Pero vamos a Vamos al tema Al tema político Ahora Chávez Y yo no lo niego Yo Yo En el año 1992 Yo estaba En el hotel Calinda Inn De Hermosillo México Levantándome Porque las águilas del sur Le iban a jugar La serie del caribe Cuando Ruperto Machado Gerente general De las águilas Nos dice Acaba de haber Un intento De golpe de estado En Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías Trató de matar Y de exterminar Al presidente Legítimamente electo Carlos Andrés Pérez En un golpe de estado Fallido Que fue condenado Por corrupción Carlos Andrés Pérez Sí, pero eso fue Eso fue después Pero No, eso fue antes No, no Y ustedes acababan con él Por corrupción Y lo condenaron por corrupción No, no fue condenado Por corrupción Escúchame Duró seis meses Preso en su casa Por corrupción Que era abogado Por cierto Yo le di seguimiento Al caso Sí, pero Pero él fue Y esos líderes Pero eso no te Mira, esos líderes Eso no te justifica Espérate, perdón Me estás interrumpiendo Sí Eso no justifica Que hayan dado Un golpe de estado Hayan tratado De tumbar Un gobierno Legítimamente ¿Qué pasa con Chávez? Para terminar ¿Qué fue con el chavismo? Chávez es un tipo Que llega al poder En el 98 Y sí Chávez era un tipo Muy Carismático Era un tipo Muy No Es que no es carismático Porque esa no es la palabra Chávez era Un encantador De serpientes Tenía el don De la encantación ¿Carismático? Yo vi No, es que no es carismático Porque yo Pero no solo niegue Que no haga eso Es que no Es que es más allá Era carismático el tipo Es que no es carismático Era más allá Nosotros tenemos Un carismático aquí Que no tengo que compararlo Con el que es Leonel Fernández El tipo es carismático Yo no puedo decir Que Leonel es un encantador De serpientes A mí no me ha conquistado Es más Yo hice campaña por él Yo te voy a decir algo Pero sí Me encantó Pero después cambió De método Yo dejé de seguirlo Ahora El tipo es carismático Y sabe quién era carismático Peña Gómez Muy parecido Chávez tenía el don Del encantamiento Yo le conté En el programa anterior De que a mí me pasó Que íbamos a hacer una pauta La temporada de béisbol Estaba en huelga No había béisbol Y a mí me presta La sección de deporte Me presta a Ciudad Para que yo vaya a hacer Un acto al Parque Central Un acto que estaba haciendo El gobierno de Chávez A cielo abierto En la avenida Bolívar De Caracas Y ocurrió un hecho Que yo reseñé Yo fui para allá Y yo reseñé Y yo vi Cuando el tipo Uno de los tipos Recuerdo Le metió como un cuchillo Al otro Yo lo vi Con estos ojos Que se han de meter En gusanos Se callé Y yo lo escribí Yo lo escribí Yo lo vi Lo grabé Estaba grabado Porque en el código de ética De Venezuela Y de la de Hermano ¿Qué edad tú tenías Cuando llegó el chavismo? Tienen 26 años ellos ¿Qué edad tú tenías? Chávez llegó en el 99 Yo tenía 29 años De edad Yo nací en 1970 O sea, podríamos decir Que tú te formaste En el chavismo No, yo no me formé En el chavismo Yo me formé En la democracia Ya ¿Es la de Carlos Andrés Pérez Que se robó el país O es la de PDVSA Que esos popis Que andan ahí Liderando Estudiaron en Harvard Y en Cambridge Y en Colombia Con el dinero de PDVSA Bueno Si tú dices No te estoy dando datos Papá Porque no me den números Eso no era así No me den números Después Vamos al punto Ya va O sea, el punto es Si me dejan terminar Bueno, si termina Si deciden terminarlo Chávez era una Una persona Ese día en la noche Habla del suceso Y lo que yo escribí Y yo vi Él dice Que no fue así Y yo estaba Con mi primera esposa Y yo le dije ¿Será que lo que yo vi Es mentira? Porque Chávez Te hablaba De una manera Tan convincente Que lo que yo había visto A mí me hacía dudar Entonces El tipo tenía carisma El tipo tenía el don Del encantamiento Tenía una energía Muy particular Y el hombre conectó Con el pueblo Porque era un venezolano Completo Era un tipo Muy venezolano Ahora dame La oportunidad De compartirte El punto siguiente Mira Simón Bolívar Simón Bolívar Que creo que A quien tienen Como el ídolo De Venezuela Y de algunos países De América Latina De hecho fue el ideólogo De la unión De América Latina Con el concepto De la República Latinoamericana Simón Bolívar El bisabuelo De Simón Bolívar Nació aquí En República Dominicana En un campo De alto mayor De manera que Tenemos sangre común Y Máximo Gómez Era dominicano Y compartió Con Bolívar El tema de la revolución Bolivariana Para despejarse Para implementar La democracia Ahora bien Ese es un tema Es de Simón Y Francisco de Rosario Sánchez Dominicano Patriota Dominicana Que fue Abogado por cierto Tomó de Simón Bolívar Una expresión Que consiste Esencialmente En lo siguiente Implementada En el proyecto De constitución De 1844 En 16 de enero De 1844 Fue Sánchez Que redactó Lo que se le llamó La proclamación De separación De los países Del occidente De esta parte De la isla De Haití 16 de enero De 1844 Con eso Se proclamó La independencia La separación Del 27 de febrero Y él Él implementó Estableció ahí Un concepto De Simón Bolívar Que se llama La El derecho De la rebelión Contra la expresión El derecho O sea Revelarse Contra la opresión Considerada Como un derecho Y en el caso De Chávez No voy a justificar Porque no tengo razón Para ellos Estoy dando un referente Histórico Unido entre El ideólogo De la revolución De la independencia De Venezuela Con el ideólogo Uno de los ideólogos De la independencia Dominicana Que son De origen Dominicano Los dos Mediante la cual Jurídicamente Se instauró El derecho De rebelarse Contra la opresión Consecuentemente En la época De Carlos Andrés Pérez Y los socialcristianos Había una campaña O una información O una retórica Como tú lo quieras O una realidad De que era un gobierno Sumamente corrupto Y consecuentemente Cuando Chávez Toma la decisión Siendo militar De atentar Contra el Estado Era porque no podían vencerlo No estoy diciendo Que lo hagan ahora A lo que estoy diciéndote Es que tienen Una justificación Ideológica Es la palabra O jurídica Ideológica Es la palabra Ahora 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 ¿Qué pasó? Chávez Finalmente Fue a elecciones Ustedes No sé si tú Pero la mayoría De los venezolanos Que fueron a las urnas Votaron por él 14 veces Entre otras En una ocasión Que le hicieron Igual que ahora Le hicieron celebrar Elecciones Antes del término De la gestión Y la celebraron Fueron los observadores Internacionales Le dijeron Fueron legítimas Aunque Estados Unidos Dijo que no Le iba a reconocer Porque te voy a decir Qué es lo que pasa Hermano Mírame Haití Haití Se está hundiendo Y esa comunidad Internacional De tres Esa comunidad Internacional De tres No Canadá Quebec de Canadá Que hay un lobby Haitiano ahí Fortísimo Un sector de Francia Y Estados Unidos Están patrocinando Empujando Presionando Para que en Haití Se cree una revuelta La historia No te la voy a contar Pero Estados Unidos Dijo Vamos a aportar 200 millones de dólares Y apenas han aportado 106 millones de dólares En Ucrania Miles de millones De dólares ¿Para qué? Para que mientras Ucrania pone El presidente de Ucrania Pone los muertos Ellos ponen las armas Pero en Haití No importa En Nicaragua Haití no importa Para Estados Unidos En Nicaragua Y no tengo nada Contra los Estados Unidos En Nicaragua Hay un régimen Político Más radical Que en Venezuela Ahí no se puede hacer Movilizaciones masivas Como la que hacen ustedes La oposición Ahí no Es más La esposa del presidente De Nicaragua Daniel Ortega Que era guerrillero Es la vicepresidenta Escúchame Y los curas liberales De la teoría De la liberación Cuando protestan Los apresan O los expulsan Hay muchísimos Venezolanos deportados Deportados Venezolanos Nicaragüenses Sin embargo O los nicaragüenses No tienen la facultad Que tienen ustedes Para protestar Para expresarse Y además de eso La capacidad Que tienen ustedes Para hacerlo Y convencerlos Que estamos afuera De que debemos apoyarlos Para resolver su problema De venezolanos Entre los venezolanos Parece que los nicaragüenses No tienen esa facultad No tienen ese atributo Ni los haitianos ¿Tú sabes por qué? Porque Estados Unidos No se interese en Haití Ni se interese en Nicaragua Que hay un régimen Realmente dictatorial Ilustrado Más fuerte que Venezuela Bueno ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque ustedes tienen petróleo Viejo Alfredo El resto más grande De petróleo del mundo Atención neutral Atención neutral Vamos Alfredo Yo aquí lo único Que he entendido Es lo siguiente Yo soy venezolano Nací en Venezuela Claro Y me fui de mi país A los 46 años de edad No tengo otra nacionalidad En este país Por más que quieran Nunca me van a dar La otra nacionalidad Soy Trabajador temporero Porque no tengo residencia No puedo incoar Mi proceso Si las pide Tiene más facilidad Que los haitianos No puedo incoar el proceso Porque para incoar el proceso Utilizando un término jurídico Yo tengo que ir A mi país de origen Y precisamente Por eso es que En el En el En el Cuatrienio Cuatrienio pasado Se nos Hizo esto Del El régimen especial Para los venezolanos De que Nos pudiéramos Regularizar Como trabajadores temporeros Hay una realidad Y esa realidad Es una realidad Que palidece Ante todo Que es lo siguiente Nunca ha habido En un país De occidente Sin guerras Sin conflictos Bélicos Y sin que se haya tirado Una bomba Una movilización De 7.7 millones De personas Claro Que tuvimos que huir Del hambre Del dolor De la miseria Porque mucho Yo me cansé De hacer Y el embargo No tendrá que ver con eso El embargo De los Estados Unidos Ahí viene Qué bueno Déjame terminar Para hablarte De la mentira Del embargo Y ya va Un momento Que afecta a la gente No al gobierno Ya va No ha funcionado En parte Ya va Un momento Déjeme terminar Una idea Y después voy Con la otra idea Ok Y los capitales Que se fueron de allá Entonces Que están aquí Eso es una Una mentira O sea Es un hecho Incontrovertible Jamás en la historia De occidente Había habido Un éxodo De personas Como el que vive En Venezuela Entre el año 2012 Y el año 2017 El embargo económico Con el cual Yo no estoy de acuerdo El famoso embargo Las famosas sanciones Llegaron en el año 2019 En el año 2019 Unas sanciones Las que yo nunca he estado De acuerdo Porque nunca he estado De acuerdo Jamás puedo estar De acuerdo Con que se sancione Aunque se sanciona Es al gobierno Al final El pueblo Es el que termina Perjudicado Pues yo no puedo Estar de acuerdo Con eso Antes Porque yo me fui En 2016 Es muy fácil Hablar de comunismo Ser de izquierda Hablar de socialismo En República Dominicana Tomando un vino ¿Verdad? Teniendo un buen salario Pero No, no, no Teniendo un buen dinero Siendo independiente Es muy sabroso Ser comunista Socialista En occidente Libando un whisky Y fácil 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 Tomando un vino También Bueno Es que yo soy De derecha Yo no lo digo Pero ahora Lo que he fregado Es estar en tu país Que te tengas que levantar A las 4 de la mañana Pero no descalifiques Dale A las 4 de la mañana A las 4 de la mañana No levanto a las 5 No, no Pero ya va Pero tú no te levantas A las 4 de la mañana Porque tu número de cédula Dice que tú tienes que ir a comprar Dos paquetes de harina pan Y un pollo De 2 libras y medio Ese día Y tienes que llegar Porque los dueños De los supermercados Sacaron todo del país Y los metieron aquí Pero un momentico Ya va Eso no es verdad Porque estamos hablando De ello En otros países Estamos hablando Del año 2012 En el año 2012 El exodo económico Chávez expropia Entre el 2006 Y el 2012 3.650 empresas Las expropia Expropiese A las monumentales Seguro no le expropiaron Ni avanesco Ok Pero él expropia 3.600 A lo que estaban Cumplirando Según él Ok Expropia 3.600 Empresas Y lo cierto El caso es Que supuestamente Y te estoy Y te estoy En nombre Estas obras Porque se iban a hacer Grandes obras De infraestructura Lo cierto Jamás le he bajado Entonces yo me fui En el 2016 Y yo lo cuento Entonces eso es una realidad Eso es un hecho Lo que pasa Que tú le estás dando El neutral El neutral va a hablar Quiero escuchar el neutral Tú le estás dando Caldo de cultivo A él Para que te ataque ¿Cómo que lo ataque? Sí, claro Quiero escuchar el neutral Y usted se está aprovechando Yo lo que quiero Quiero escuchar el neutral Cándido Deja hablar el neutral Cándido Adelante Adelante Y de verdad Que me llama poderosamente La atención El comportamiento suyo Ahora No creo que Aquí se esté debatiendo El comportamiento De ninguno de nosotros No, claro Aquí se está debatiendo Claro El comportamiento De un pueblo Pero es que es muy fácil Decir que el pueblo No ha luchado Es que en Venezuela Hemos luchado mucho Y lo están haciendo Y lo están haciendo ahora Aquí no se ha dicho Con fuerza lo están haciendo Aquí no se ha dicho Que el pueblo No ha luchado Ahora por primera vez Se ve la lucha del pueblo Por primera vez No En el año 2014 En el año 2012 Tú hablaste Pero los líderes No eran auténticos Como es la que tienen ahora Es decir Escúchame ya Escúchame hermano Como Chávez Chávez se murió Y no vuelve Y no vuelve Gracias a Dios Chávez existe Porque las ideologías No mueren Chávez se murió Y no vuelve La idea no mueren Escúchame mira Resulta que ustedes No tenían líderes auténticos Resulta Escúchame Eso es cierto Ahí te puedo dar la razón Interesante Se oponían unos con otros Ahora Y créeme Que mi posición Es para llamarles A la atención Igual que lo está haciendo Mesa Llamarles a la atención En el sentido de que Vamos a sumarnos con ustedes Pero para que resuelvan el tema De ustedes Allá Y pueden hacerle crítica Si eso es parte de la democracia Ahora que sean lo suficientemente moderados Como para que no nos hagan pensar Que ustedes de ninguno sirven Que sirven muchos La gente que está aquí de Venezuela La gente que está aquí de Venezuela Generalmente son jóvenes Y son gente que Muchas gracias No pero escúchame Andan entre los 20 y los 35 años Más o menos Pero resulta que ellos nacieron en el chavismo Y son gente con formación A mí me parece que visto así desde afuera Que te dije el bosque se ve mejor Parece que no era tan malo El sistema en época anterior En el chavismo ¿Por qué? Porque son gente bien formados Comunicadores Incluso han ocupado espacios aquí Que los haitianos no pueden ocupar Si tienen mejor formación Y son hijos de los 26 años Pero ese es un buen punto Ahora en el caso de Es un buen punto Bueno es que Venezuela O sea No vamos a negar O sea los venezolanos Somos personas Por la misma idiosincrasia El venezolano Y como se educa No y el Estado aporta Como nos educamos En Venezuela Y como se educó Como se creó Desde después de Empezando por Gómez Hasta el 2002 2004 La educación venezolana Era muy buena Y es una educación Muy integral ¿Cómo se llaman Los campesinos de allá? ¿Cómo que le llaman Los arrayados? ¿Cómo le llaman Los campesinos? ¿Campesinos? No, no, no Hay un nombre Hay un nombre Que son como los Los serranos Los serranos No, allá no hay serranos Los gochos Los gochos son los andinos En esa gente El gobierno invirtió mucho ¿Qué dice producción? Los llaneros Los llaneros Sí, sí, sí Bueno lo cierto El caso es que en Venezuela Esa gente está con el chavismo Hay una situación Eso explica porque Lo que dijo el colega Que es verdad El chavismo Lo más importante Yo se lo dije a un Eudis Lo más importante Lo más importante Lo que tú dijiste Ustedes están aprovechando De mi posición De neutral No, no Lo que tú dijiste es cierto El chavismo murió Tú dijiste una cosa muy cierta ¿Qué es? Y déjame antes Que tú des Tú dijiste una cosa muy cierta Que a mí me parece Yo se lo he dicho a mi esposa Y se lo he dicho A varios colegas Que me dicen Porque este es un proceso largo ¿Ok? Sí No todo el mundo puede estar equivocado O sea Cuando todo el mundo Te dice Mira hermanito Muestra las actas Y muéstranos las cosas Y no las muestras El problema no son los otros Que están No, no El problema eres tú Y eso es evidente Ahora Yo estoy de acuerdo contigo En una cosa Es que no es todo el mundo Es una parte de todo el mundo El chavismo Sí Tumbaron las estatuas de Chávez Y quemaron Las Los afiches de Maduro El chavismo no existe El chavismo murió En ese momento Es que no lo matan Tomando una estatua Viejo Y muere Y muere Todo lo que significó El chavismo Es que la ideología No la matan Tomando una estatua Por Dios Es que No Si yo te dijera a ti ¿Qué es el chavismo? La ideología La ideología Es que salimos decidiendo el 21 Cándido Que consiste La ideología Se fortalecen con los símbolos Escúchame Si no hay símbolos No, no, no Si no hay símbolos Es símbolo un referente No importa No, no, no No importa Si no hay símbolos No hay independencia Porque el arte murió Pero además Por Dios El chavismo En este momento Más del 80% Está en contra de Maduro Bueno ¿De dónde tú sacas ese número? ¿Cómo que de dónde? ¿Cómo que de dónde? Eso es retórica Y si no fuera así ¿Vienes tumbar la estatua? Es que una parte importante de Venezuela Votaron por Maduro Otra parte importante Votaron por la oposición Es decir No todo el mundo votó por la oposición Venezolanos allá votaron por Maduro Los de afuera no votaron por él ¿Qué es el acta de votación? ¿Qué? De una de las zonas más emblemáticas del chavismo ¿Pero cómo la viste? ¿Cómo la viste? Yo la subió la oposición, viejo Yo la vi Mira Óyeme, una cosa Ajá Y esa acta de votación ¿Qué dice esa acta neutral? Que era el símbolo del chavismo La mesa que tiene la Plaza Bolívar ¿Tú la tienes? Ahí Ahí Bueno, no la tengo Se puede conseguir ¿Entiendes? La oposición sacó por encima Del 70% Es que Lo que era el símbolo del chavismo En Venezuela ¿Qué está pasando en Venezuela? El chavismo de base El chavismo de base No está conectado con Maduro Y no quiere ¿En qué año? Estoy de acuerdo contigo ¿En qué año tú viniste a la República Dominicana? Oye lo que te decía ¿En qué año? En el año 2016 Mira ¿Tú sabes a qué tú saliste de Venezuela En el año 2016? ¿Ah? ¿Tú sabes a qué tú saliste de Venezuela Para la República Dominicana? ¿A buscar libertad? No, no a buscar libertad Sí, a buscar libertad No ¿Usted salió? ¿A qué? Para buscar cómo mantener Lo que se quedaban en Venezuela Sí Ahora A eso usted salió Ahora Si ustedes los venezolanos Los 7 millones A los que tú haces referencia Salen a buscar libertad El chavismo no tuviera en Venezuela Ahora A mí me parece Ustedes salieron Fue esos 7 millones A mantener Lo que se quedaban en Venezuela Mira Hay un punto A buscar la forma de mantener Y de miénteme Mira Hay un punto convergente Es que tampoco es así Porque también queríamos libertad Pero cómo podíamos O sea No es muy fácil quedarte Cuando no puedes hacer nada Claro Porque quién tiene las armas O sea El monopolio de la violencia El monopolio de la violencia Lo tiene el Estado Ahora mira Coincido contigo En el punto siguiente Pienso desde afuera Insisto Que se ve mejor el bosque Que un sector importante De los mismos chavistas Puede que no estén conformes Con Maduro Porque Maduro No encarna el chavismo Naturalmente Él tiene detrás Un equipo Un equipo Que sí mantienen El tema ideológico Pero es posible Muy posible Que como consecuencia Del embargo La fuga de los capitales Las precariedades Mucha gente de allá Que piensa Está mal Está mal Comiencen a pensar En un cambio El punto sería Lo que está diciendo Mesa Que eviten Dejarse encantar Por una voz Que haya catalizado La oposición Porque ustedes tenían Un grave problema Es que los opositores Los líderes de oposición Primero no eran auténticos No eran pro pueblo Y cada uno quería ser jefe En el congreso En la asamblea nacional Fíjate que La embajada De los Estados Unidos Le puse nombre Los hizo sentarse En una mesa La mesa democrática Vengan Les ayudaron Para que ellos Impulsaran una campaña Que lograron Que la gente Votara por él Los venezolanos Votaron por ellos Y llegaron al congreso ¿Qué hicieron En la asamblea nacional? Nada ¿Pero qué hizo el chavo? ¿Sabes qué hicieron? Posifera muchas cosas Contra Maduro ¿Pero tú sabes Por qué no lo hicieron? ¿Verdad? Deberon sentarse A dirigir ¿Pero tú sabes qué pasó? Desde ahí Según un Cada uno quería ser jefe Según un acta de Whatsapp Fueron Jorge Rodríguez Impugnó Las elecciones En el estado Amazonas Nunca se repitieron Se perdieron Dos diputados indígenas Porque la asamblea nacional Tenía Mayoría calificada Lograron mayoría Sí ¿Pero qué pasó? No se podía hacer nada Porque el tribunal Este tribunal supremo Dijo Como hay fraude En las elecciones Del Tamacuro Todas las Espérate Pero tienes que entender Un momentito Todas las decisiones Que tome la asamblea nacional Electa Le hicieron una palabra Son irritas Entonces Maduro dijo Vamos a convocar Una asamblea nacional Constituyente Porque esta asamblea No está con el pueblo Ya va un momentito Y no lo dejaron entrar más Al salón Una asamblea nacional Constituyente Cuyo objetivo No era ser una constitución Sí, es cierto Cierto Explícame Cierto Porque cuando gana Cuando termina Ahora mira Mira que tienen ahora Mira que tienen ahora Aquí no podemos Aquí no podemos explicar Ni exponer el comportamiento De una dictadura Porque el comportamiento De una dictadura Es ganar Y si no tiene Las condiciones De crear Las condiciones Para ganar Mira que ventaja Tienen ustedes Ahora Ahora Porque vamos a llegar A un punto común Que no es Hacer críticas Y ya Demolerse y ratificar ¿Sabe que ventaja Tienen ahora? Que Corina Logró catalizar Y demostrar Con las actas Además No Catalizar el liderazgo Olvidémonos de las actas Más que el liderazgo Escúchame El sentimiento Mira, mira Desde Chávez Yo no veía Yo no veía Desde Chávez En el 99 Un movimiento Claro Popular Con una líder Que aglutinara Tantas Capriles se devolvió Y López fue La No, no López fue Si ha habido un tipo Que haya tenido Un gran capital político Fue López Y el tipo dijo Yo soy tan bruto Que voy a tirar Ese capital político Por la poceta Y me voy a entregar Para que me metan preso Porque yo voy a ser Un Mandela Y el tipo se mete preso Ya, el tipo El tipo ha sido Mira, si alguien ha sido Torbe y bruto Ha sido él Y Capriles se devolvió Que en el pueblo López Sí Muy, muy Como político Se dejó meter preso Como político Como yo he sido Muy mal líder Mira, como yo he sido El que menos ha hablado aquí Voy a poner un aderezo Voy a poner un aderezo Adelante Yo creo Que la oposición venezolana Ha perdido de vista Que ya ese problema No es de Venezuela Que ya ese es un problema Que es político Y ellos Han perdido de vista eso ¿Dónde yo quiero ver A la oposición venezolana? Haciendo lobby En Rusia Haciendo lobby Bajo duro En China Bajo duro ¿Entiendes? Porque de la única forma Porque Rusia y China Tienen sus intereses Que ellos van a ablandar A esas dos potencias Ya sabes Que tienen una incidencia De resolver O de resolver Ese problema Claro Como la tiene Estados Unidos Es así Si Corina Si Edmundo González No hacen ese lobby Y le prometen A esa potencia Que los intereses De ellos Van a estar Preservados Y potencializados Claro En Venezuela Se quedó El chavizo Sí ¿Tú sabes por qué? Yo estoy de acuerdo contigo Porque ese problema Geopolítico China Y Rusia No van a ceder Igual que Ucrania Exactamente El problema Lo que pasa es que China Dejó de ser ya El sugar daddy El sugar daddy Sí, sí, sí Ya no es el sugar daddy Así es Que te daba dinero Ahora China dice Mira No me interesa Absolutamente nada Tú me debes 10 mil millones de dólares 100 mil millones de dólares Tú me tienes que pagar 59 mil millones de dólares Entonces hay que negociar con China Y entonces María Corina Machado Y el mundo lo sabe Sí, claro Lo sabe Pero ahora Hay una cosa mucho más importante El propio Lula da Silva Dijo que él no reconoce Dice Yo no puedo reconocer un gobierno Que no me muestra las actas electorales Porque es que Por primera vez en la historia Pero tú no entiendes Que las cosas se pueden hacer Claro De manera conjunta Y tú crees que no lo están haciendo Tú crees que María Corina Machado No lo está haciendo Es lo que me parece María Corina Machado Estudió durante 10 años 14 millones de escenarios En uno solo salía victoriosa Ella sabe todo lo que está haciendo El gran problema de las elecciones Fue el siguiente Mira En todas las elecciones Porque si Chávez era malo La oposición era mucho peor Era peor Eso hay que decirlo siempre Yo se lo decía A todos los amigos míos de la oposición Chávez El gobierno de Chávez Muchas veces fue muy malo Pero es que la oposición era peor Y estaba mantequeada Y comía muy bien Y comían sabroso Y tenían mucho caviar Y mucho filete En sus platos Cierto Ahora, ¿qué pasa con María Corina Machado? Siempre ha Siempre objetó al chavismo Y siempre lo ha hecho Además Que ella es Ella es Descendiente directa De la tía de Bolívar O sea, ella es Ella sí Tiene historia Ella es De Bolívar De los Bolívar Ahora ¿Qué hace María Corina Machado Cuando llega aquí? María Corina Machado Le pica adelante Y le hace unas primarias Por primera vez Cuando gana las primarias Por primera vez El gobierno se convierte En un ser reactivo Y no en un ser proactivo María Corina hace esto Le inhabilitan Vamos a inhabilitarla Le mete a Corina Lloris No la dejan No la dejan Incribirse Un zorro viejo Como Omar Barbosa Que había caído En la trampa De la oposición Farsaria Y prostibularia Que había antes ¿Verdad? Dice Bueno, vamos a meter al mundo Para conservar la tarjeta electoral Para no perder la tarjeta de la MUT Mete a Edmundo No le gusta a María Corina Pero Ramón Ayub Que ya prendió Omar Barbosa Le dijeron Mira a María Corina Se pusieron de acuerdo Acá Apoya el candidato Él dijo Yo no voy a hacer campaña María Corina sale Es María Corina es un volcán De erupción Es una vaina Que sale a hacer campaña Desde las 6 de la mañana Hasta las 10 de la noche Se va por todo el estado Táchira Por todo el estado Mérida Un millón de kilómetros cuadrados Recorrió esa mujer Y el gobierno Iba detrás de ella Por primera vez Reacciona 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 Les crean Los 600 mil comanditos Les crean las cosas Hablan con los mismos chavistas Los mismos círculos bolivarianos Se molestan con ellos Los motorizados Que antes eran del chavismo En la última En la última En la última marcha Escoltándola a ella Para que no la metieran presa Porque tiene orden de captura Y llega El momento En que el estado El gobierno Está tan atrapado Como dice Tuve la dictadura Que dice Voy a utilizar el CNE Voy a utilizar El Tribunal Supremo O sea Voy a utilizar Yo con yo Y el problema Es que antes Antes más o menos Le creían a la gente Y a la gente No le cree Porque ha quedado Tan evidente Todo O sea Cuando María Corina Muestra las actas Y las pone Porque las actas Tienen el hash El código Esto Aquello La firma digital La firma digital Son inviolables Y son las verdades actas Porque además Usted que es abogado Usted sabe Cuando un hecho público Notorio y comunicacional Acta Unidad educativa Juan Pablo Duarte En las minas Y entonces el militar le es Hugo Pedro Pérez Tanto Este otro Tanto Lo lee Y le dice Y aquí tiene su acta Y está pegada en la página Y te la entregan Y está pegada en la página De resultados Que tiene la oposición Usted como abogado Sabe que es una prueba Legal Porque lo que está leyendo El tipo en vivo Es la misma que está aquí Entonces ahí es cuando viene Entonces ellos leen Dicen Hay un hackeo Y tal Meten eso de la mentira El hackeo Que no se lo cree nadie Porque eso era La transmisión de datos Es segura No es por internet Y lo que dices tú María Corina Machado Entonces ahora es cuando viene Ella dijo Échenle bola Échenle bola Vaya El tribunal supremo El tuit de hoy De María Corina Machado Fue Échenle bola Así Échenle bola Ratifiquen a Maduro Como ella Es que ella no revela La estrategia Entonces ahorita Por primera vez Lo que pasa es Que la estrategia de ella Yo la veo En las declaraciones Que da el gobierno De Rusia En las declaraciones Que da el gobierno De China Hay que llevar La estrategia de ella Es probable Que ella tenga Un fardo de estrategia Para Venezuela Y para el madurismo Pero no me ha incluido La política Yo creo que sí Que para mí Es la más importante En estos momentos Mira como yo coincido Con el imparcial Óyeme que Y créeme que Yo creo que sí Créeme que la posición La posición mía No es El neutral Está haciendo bien No es por Maduro Sino por Venezuela Y por los venezolanos Que te repito Para los que no Vieron el programa Cuando comenzamos Que nosotros Le debemos demasiado A Venezuela A los venezolanos Como para Que no nos duela Lo que está pasando Con ustedes Que se va a resolver Ahora Déjame contar Una anécdota Yo estaba en un live Hace como un año En Eudi Yo te lo conté Y entonces Yo estaba en un live Yo todos los sábados Tengo un live Con mi audiencia En mi canal Y llega una persona De Nueva York Bueno usted sabe Que yo tenía Mi mamá Que ya murió En Venezuela Ella fue legalizada A ella la legalizó La doctora Eva Franceschi Y yo le dije Ese es mi mamá Lo que importa Mira Mi mamá legalizó A más de 5 mil dominicanos Lo que importa Lo que importa es Que nosotros Dormían en mi casa Y se sentaban Nosotros estamos Con ustedes No con Maduro Ni contra Maduro No con Echavismo Ni contra Echavismo No con ustedes Los venezolanos Si es preciso Incluyéndolo a ellos Ahora Si hace Mira Las movilizaciones Lo que Emece está Haciendo es Sugiriéndoles El paso siguiente Porque pueden agotarse En una movilización Que se va a cansar Ahora Es necesario Que vean el tema Con una visión Geopolítica Por ejemplo Suramérica Es importantísimo Y México 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 Que acaba de ganar De nuevo Alguien aliada De la línea política Del propio presidente Una mujer liberal Estados Unidos Con Kamala Harris Si gana ella Tron es otro escenario Tiene que ver Los dos escenarios De Estados Unidos China Rusia La India Que está detrás De China Callado Aunque se dice Que son adversarios Pero no lo son Y los liberales De Suramérica Suramérica Los que quedan Que se yo Brasil De alguna manera Bolivia ¿Por qué? Porque ustedes deben Ahora ellos Los líderes Deben buscar consenso Y ahora En esta etapa De aquí a DC De aquí a enero Hacer lobby Visitarlos ¿Por qué? Porque si China Tiene su inversión Ahí A China No le conviene Ese caos Si Rusia La tiene Rusia tiene Una visión Geopolítica Política No le conviene Ese caos Ahora lo que ellos No van a permitirles Que Estados Unidos Tome el control Ese es el conflicto Internacional Entonces Para que sea Estados Unidos Que tome el control Vía Corina O que los utilicen No digo que Corina Esté con ellos En lo que ellos Van a hacer Entonces dejemos Maduro Que está con nosotros Tú ves Si Eso es cierto Pero Pero hay una cosa Que es verdad también O sea En este momento China Dijo que Maduro Era la Es el presidente electo Lo dijo Lo reconoció Y por qué lo dice Claro Porque necesita Porque Estados Unidos Está presionando Para otra parte Porque China Presiona Claro A la oposición Venezolana Siéntate conmigo Eso es lo que China Está diciendo No solo eso Porque Estados Unidos Está con la oposición Porque a China le interesa La suerte de Maduro Claro No A China le interesa Su negocio De estabilidad en Venezuela Porque lo que trae Problema en el mundo Es el control Del negocio ¿Quién acerca A Venezuela A Rusia? ¿Quién lo acerca? Bueno Tú eres la primera persona Que escucho esa Que escucha esa ¿Quién lo acerca? Lo acerca A Estados Unidos Claro ¿Por qué Estados Unidos Acerca a Venezuela A Rusia? Porque Estados Unidos Le quita El negocio Deja de venderle armas A Venezuela Entonces cuando Estados Unidos Deja de venderle armas A Venezuela Venezuela dice No, pues yo tengo que buscar Alguien que me venda las armas Armas y petróleo también Entonces Por eso Rusia hoy Le vende las armas Al gobierno de Nicolás Maduro Pero le interesa A Rusia La suerte de Nicolás Maduro No, papá Le interesa su negocio Sí, pero acuérdate Lo que Rusia quiere es Ahorita Rusia está En otra cosa Mucho más importante No, es que no deja De ser importante Es que Venezuela Es el mayor pozo De petróleo del mundo, viejo ¿Por qué en el 1916 Inexplotado? Estados Unidos Invade República Dominicana ¿Por qué? Acuérdate que el petróleo Abajo no vale nada Cuando están Sí, sí Pero está ahí Pero Está ahí Está ahí, papá Es una reserva Es un petróleo muy sucio Muy pesado Muy difícil Pero es una reserva Sí, yo sé Entonces Rusia tiene sus intereses Que también la oposición Venezolana Tiene que garantizarle a Rusia Porque no es que tú Vaya ahora Venderme las armas O tú le vas a comprar Armas de Estados Unidos Y te voy a olvidar de mí No, tú tienes que seguir conmigo El candidato presidencial Que ganó Se llama Edmundo González Urrutia Que es diplomático Hemos visto mucho También mediáticamente A María Corina Machado Él, el frente Pero no sabemos Por debajo de cuerda Ah, ok Cómo está trabajando El mundo Porque el mundo Está enconchado también Porque tiene orden de captura Entonces El mundo ha salido Claro No va a ser tan tonto Para Como fue el tonto De capirote este De Leopoldo López Que él pensaba Que iba a ser Mandela Tú cuando está Ustedes que han vivido Lo que fue una resistencia Tú sabes que El político preso No sirve para nada Tú lo tienes que tener En la resistencia Enconchado Para que el tipo Conspire Entonces Leopoldo López Bueno Lo metieron preso Y lo mataron O sea Lo mataron políticamente Quiero decir Lo cercenaron Políticamente Él está enconchado Y cada vez que él habla Él habla en un video Él habla en video Pero yo estoy seguro Porque qué pasó el 28 Para entender Qué pasó el 28 Es lo siguiente Cada acta Que llegaba De las mesas María Corina Machado Que ya lo tenía Todo planeado Ella le mandaba A las embajadas Le mandaba las actas Le mandaba las actas A todo A todo A todo el cuerpo diplomático Entonces el cuerpo diplomático Tenía los resultados De las mesas electorales Cuando llega Y leen el resultado De los cuerpos electorales Bueno Pero esto no es lo que dice El CNE Pero ese es para otro debate El problema es Eso que tú estás diciendo Que es la primera vez Que lo escucho Yo creo que puede ser Otro arista Que hay que buscar Porque el problema Es que a Maduro O sea La única manera De que el gobierno venezolano Esto lo tenemos que resolver Los venezolanos Claro Yo no soy Yo no soy como Algunos irresponsables Que mandan a la gente A la calle Porque es muy fácil Mándame un vino Aquí sabroso Mándame a la gente A la calle A que se muera O pedir una intervención Extranjera Eso no Primero eso no es así Porque va a haber muertos Y nosotros ya no queremos Más muertos No queremos sangre Eso no lo queremos nosotros No la oposición Está por buen camino Pero le faltan aristas Que debe ir completando Es por parte Están presionando bien Pero le falta Están presionando bien Vamos a ver Después de esto Dentro y fuera Y están dando los pasos Que tienen que dar O sea Ellos están en eso Pero le falta Porque Maduro Tiene un problema Él cree que él tiene tiempo Como antes Sí Ya él no tiene tiempo Porque él está El rey está desnudo Y ya la comunidad internacional No, Maduro sabe Que no tiene tiempo No No, 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 no Párate ahí Maduro sabe Que no tiene tiempo Si tú observas El semblante de Maduro El término comunicacional Se dice que no tiene tiempo Él lo muestra En su rostro Ahora yo pienso Él no tiene tiempo Esa payasada Que él hace Son deliberadas Eso es parte de marketing ¿De qué marketing? Fuera WhatsApp De Venezuela ¿Qué es eso? Sí, claro Esos son cortinas de humo Para decir Para relajar el tema Mientras le dice Fuera WhatsApp De Venezuela Están metiendo Treinta mil presos Presos políticos Que están torturando Es lo mismo Que cuando Chávez Agarraba Y hacía las cuatro horas De los presidentes Habían Bueno No lo quiero decir Mejor me cayó la hoja Pero el polvo blanco Pasaba Raudo y veloz Por el puerto De La Guaira Desde Colombia No, no Escúseme Acá 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 Cuando la evento Que hicieron en el puente Esa es de cosas Yo creo que Esa actitud es maduro Lo de Guaidó Fue una ridiculez Ahora Lo del mundo González Urrutia Es completamente diferente Le dieron seguimiento Porque el mundo González Urrutia Es presidente electo Con unos votos Sí Este no es el imbécil De Guaidó Que Yo fui el primero Que dijo Pero usted ¿Qué está haciendo? Oye ¿Quién era más imbécil Según tú? ¿Guaidó O Leopoldo López? Es que los dos Son del mismo partido No Capriles Capriles No fue No Capriles Lo que no tuvo Fue Visión política Para llevar El proceso Sí Cierto Hasta donde tenía que llevar No catalizó Él era alcalde De Guachira De Baruta Sí Un alcalde Y gobernador Y fue gobernador Del estado más importante Es un político Ahora Él no logró capitalizar Lo que logró Capriles Es una persona Muy preparada Yo pensé Que Capriles ¿Estuvieron en Estados Unidos? En Miami En Miami Yo tuve la oportunidad De hacer Un taller político Con Capriles Él fue Formó parte Del panel Y ese tipo Es muy bien Sí Muy bien preparado Y era un político Experimentado Solo que no logró Capitalizar La oposición Que estaba Cada quien Quería ser jefe Y después No lo que pasa Es que en el momento En el momento Que comienza él No era coyuntura Era contra Chávez Hay una cosa Que pasó Exactamente Era duro Entonces El enfrentamiento De Capriles Con Chávez Era con Chávez No es lo mismo Que el enfrentamiento De Corina Con Maduro Claro porque María Corina Siempre ha sido O sea ¿Qué pasó Con la oposición Venezolana? La oposición Venezolana Jugaba Al Kikiriwiki Es decir Sí vale Yo te voy a hacer Pero mira Epa Neudi Sí No que tú sabes Que Neudi Santos Es un de Así es Kikiriwiki Se llama eso Kikiriwiki Enfrentó El gobierno De Caldera De manera pública Yo no sé Si usted Ha tenido la oportunidad De ver esas imágenes O sea Que ella tiene Pedigree Sí claro O sea La madre Y se veía Con la posición Enérgica Que enfrentó A Caldera Y fíjate Decisiones jurídicas Que son políticas Que tiene una orden De captura María Corina Machado ¿Tú crees que el gobierno ¿Por qué? ¿Por qué? Porque supuestamente Es una golpista terrorista Paramilitar imperialista Que está acomodada Con los intereses Del imperio norteamericano De la orden De la CIA Todo ese discurso Pero usted que es abogado Usted sabe que esa es Una decisión política En la vista de jurídica Porque Mira Tú te imaginas De verdad Te digo una cosa Que metan presa María Corina Hoy Hoy El gobierno De Nicolás Maduro No tiene la fuerza De meter presa María Corina Collado Si la presa Hoy no la tiene Si la presa Se crea o no Si el gobierno Hubiese querido Meter la presa Hace tiempo Que hubiese estado Tras las regas Lo que pasa Es que no tiene la fuerza No puede hacerlo No puede hacerlo ¿Tú entiendes? Saben que no deben hacer eso Igual que saben Que no deben ametrallar Una movilización de esas Exactamente Yo pienso que ellos Los custodian Para evitar Puede que pasen cosas Que arreten gente Pero Hacer arrestos masivos O asesinatos masivos Sería una locura No, no pueden Sería una locura Porque se lo tumban más rápido Sí Bueno señores Este debate Terminamos consensuando Bueno Una hora Casi 20 minutos En debate Es imposible Que De tantas cosas Que se dicen Que no coincidan En varios puntos Alfredo Que como ya bien revela Tiene al menos Casi 10 años Fuera de Venezuela Y Cándido Simón Que es crítico Del discurso En contra del régimen No se va de un lado No se va de un lado Y José Manuel Mesa El neutral Que ha sabido Equilibrar Efectivamente En esta conversación Y ustedes Que se han mantenido Hasta la parte final Y que también Pueden continuar Esto A través De la sección De comentarios Inmediatamente Debajo De la sección De descripción De este De este capítulo Un debate En donde Un crítico Del régimen Se ve la cara Con Un abogado Dominicano Que no lo es Tanto O que no lo es Casi en absoluto Gracias por llegar A la parte final De este debate Suscríbanse Si no lo han hecho Activen la campanita Comenten Compartan Den like En pie Hasta el próximo Atención A todos los Profesionales Emprendedores Y empresas Medianas Y pequeñas Que quieren tener Su contenido De calidad Circulando Por las redes sociales Dando a conocer Sus servicios En Resorte Media Hemos habilitado Una unidad Audiovisual Especializada En la producción De contenido Corporativo Empresarial Y para todo Aquel Emprendedor Que quiere acogerse A aquello De que dice Que una imagen Vale más Que mil palabras En efecto Podrás tener Las mejores imágenes La mejor calidad Al precio Más competitivo Del mercado Para dar a conocer Tu servicio A todos Acá en República Dominicana E incluso Si tu empresa Capta clientes En el extranjero También podrás Contar con eso Contáctanos Escríbenos Al 829-741-3061 Para que arranques Desde ya A colgar Contenido En tus redes sociales Con la mejor calidad Audiovisual posible La que Resorte Media Pone a tu disposición Con el presupuesto Más Accesible Del mercado